Estamos meditando el Evangelio de Lucas, hoy especialmente en el capítulo 10. Y Jesús ha enviado a 72 discípulos. Recuerden ustedes, ustedes van a decir, pero no eran 12. En Lucas, en Lucas, todo el que sigue a Jesús se convierte en un discípulo. Por eso hoy dice, y volví a enviar otros 72. El enviado es el apóstol. Es la misión de aquel que Jesús elige. Y lo elige no solamente para el seguimiento, sino para enviarlo. Esa es la pedagogía de Jesús cuando Él llama. Dice, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y hoy ha enviado 72. Dirán algunos por utilizar un lenguaje de este mundo con poderes especiales. Pero yo no quisiera que nos quedáramos con esa frase. Sino que meditáramos qué significa que Jesús le diga a sus enviados. Miren que les doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo ejército del enemigo. Y termina con esta frase bella. Y no les hará daño alguno. Todo el que es hijo, es hija de Dios. Todo el que es seguidor, seguidor del Señor, tiene la misma potestad. Es decir, siempre usted que tiene a Dios en su vida, siempre, oiga bien, siempre, estará por encima del mal. Si usted así lo quiere. Porque también le podemos abrir el corazón al mal. Y nos puede pisotear. Y pasará. En vez de usted pisotear al mal, a usted lo van a pisotear. Pero cuando usted tiene a Dios en su vida, cuando usted tiene dificultades, pero tiene a Dios en su vida, usted estará por encima de ellas. Ojo, no estoy diciendo de que cuando uno tiene a Dios, no le van a llegar momentos difíciles. Claro que sí. Que cuando usted tiene a Dios en su vida, no estoy diciendo que no le van a llegar problemas. Claro que sí. Mire, eso es parte de la finitud de nuestra vida. Eso es parte de los límites que uno tiene en la vida. Pero usted ha nacido para ellos. Dios no la creó para... Dios no lo creó para esos límites. Dios no lo creó para estar incluso por encima de ellos. Pero para eso hay que creer en el Señor. Para eso hay que tener la mirada puesta siempre en el Señor. Siempre. Y cuando usted tiene las dificultades y cuando a usted le llegan... A veces llegan como lluvia, ¿no? Es que hay que mire aquí. Dice... Dice este... Serpientes, escorpiones y ejército del enemigo. Pero no les hará daño alguno. ¿Por qué? Porque usted tiene un Dios más poderoso que el mal. Porque usted tiene un Dios más poderoso que cualquier fuerza de mi vida. Pero eso sí... Hay que tener siempre a Dios en nuestra vida. Hay que meterlo en la vida. No hay que apartarnos de Él. Pase lo que pase. Y hay momentos en los que usted se siente tan atacado que pareciera que Dios no está ahí. ¿O no? Hay momentos en los que uno siente que... Que los problemas le llegan como tormentas. Uno tras otro. Cae en uno y sale de otro. Y ahí va. Pero... En medio de todo esto... Tiene que haber una conciencia... Primero... Que uno muchas veces toma decisiones a partir de los problemas grandes. ¿O no? ¿Cuándo uno ha hecho cambios en su vida? Cuando está bien no... No cambia. Al contrario, quiere estar ahí. Pero cuando está mal... Hay momentos en los que si reflexiona y si tiene a Dios en su vida y si medita bien la cosa... Usted empieza a tomar decisiones. Y usted empieza a hacer cambios. Segundo... Cuando llegan estas dificultades... Es el momento para hacer un alto en la vida y empezar a examinar de que estoy fallando. La mayoría de los problemas que a veces llegan y que a veces sentimos que no tienen solución... A veces es porque nos hemos sentado a ver... ¿Qué está en mis manos para solucionarlo? Muchas veces... Cuando llegan las dificultades... Cuando llegan los problemas... Nos ponemos a pensar a ver quién es el culpable. Y no a ver qué tengo yo en mis manos... Para solucionarlos. Fíjense ustedes en los problemas de las parejas. Los problemas de las parejas a veces son insolucionables. No sé si existe esa palabra. A veces no tienen... Pareciera que no tienen solución... Pero porque es que están peleando a ver quién lleva la culpa. Quien la asume. Y cada uno tiene su verdad. Y cada uno tiene... El menú de culpas. Y entonces... Por eso muchas veces... No llegan las soluciones. Estos apóstoles... Que fueron enviados por el Señor... Dicen que venían contentos. Pero... Jesús les dice... No se alegren por eso. Alegrense más bien... Porque sus nombres... Quedarán inscritos... En el cielo. Eso lo digo yo muchas veces... En los grupos de oración. Cuando... Muchas veces van... Oran... Y hacen... Sanaciones o liberaciones... Y la gente se queda en lo mágico. Y la gente... Y si usted diera... Cómo lo revolcaba... Y echaba no sé qué... Y por acá... ¿Para qué le hace culto al diablo? Porque no habla... Mejor de las maravillas... Que Dios... Hace... En el ser humano. Llegó encadenado... Y Dios lo liberó. Llegó esto... Y Dios hizo esto. Pero como a uno le encanta la parafernalia. Si vio que hoy todo mundo... Oraba y lloraba. Curioso... Yo he ido a grupos donde muchas veces... Muchas veces... Hoy no estuvo buena la oración. Porque nadie lloró. Como si ese es el síntoma. Hoy no estuvo buena la misa... Porque el Padre no contó chistes. No. Toda obra... Que usted hace en nombre de Dios... Toda realidad... Que usted transforma en el nombre del Señor... Alégrese... Porque su nombre es contado... Entre los elegidos que Dios tiene. Y no para vanagloriarnos... Sino para tomar conciencia... De que hay un Dios... Que está habitándome. Cuando a usted le pregunten... ¿Por qué usted en medio de las dificultades... En medio de sus problemas... Usted siempre tiene... Alegría... Tiene una sonrisa... Usted siempre está bien... Usted siempre ve las cosas por un lado positivo... ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios en mi vida. Y si yo tengo a Dios en mi vida... No pasa nada. Es lo que decía el Salmo. Cuando usted tiene a Dios en su vida... Es conciencia de que Dios siempre le escucha. El Señor escucha a su pueblo. A sus pobres. Y por último... Por último... Este Dios... Que es parte de nuestra vida... Es un Dios que siempre cuenta con nosotros. Es un Dios... Que siempre... Se nos está manifestando. ¿Por qué... El sabio... Y los entendidos... No son capaces de descubrir... Lo que Dios nos regala... Permanentemente? Porque existe la arrogancia... De que todo... Lo que ellos hacen... Lo que ellos realizan... De que las obras de sus manos... Es producto... De su arrogancia. En cambio... El humilde... El sencillo... El que está siempre necesitado de Dios... Es capaz de descubrir a Dios... En cosas tan insignificantes... Como el... Haber abierto los ojos hoy... O el sentir el frío... O el sentir el frío... De esta mañana... Y decir... Estoy vivo... ¿Y por qué? Porque Dios así lo quiso. Y está redescubriendo a Dios... En eso... Que pareciera insignificante. Y está descubriendo a Dios... Incluso hasta en el dolor... Por eso... Es importante... Que le demos gracias a Dios... Por eso... Que cada vez que tú descubras a Dios... En tu... En tu día a día... En tu ejercicio permanente... En tu... Familia... Yo siempre les digo... Muchas veces... Muchas veces... Para nosotros... No es extraordinario... Que mi hermano... O la persona que tengo al lado... Amanezca viva. Eso pareciera... Ordinario... Usted se acuesta... Y espera que mañana... Amanezca... Vivo... ¿Cuándo empieza a ser extraordinario? Cuando le aparece muerto. Cuando lo extraña. Y por eso... En eso tan insignificante... Es donde yo empiezo a darle gracias a Dios... Porque lo descubro. Descubrir a Dios... En la realidad de la vida... En cada acontecimiento de la vida... Es una gracia... Tan extraordinaria... Que... Si Jesús da gracias... Porque usted... Descubre eso que se le revela... Y dice... Te doy gracias Señor... Padre de cielo y tierra... Porque has escondido estas cosas... A los sabios y entendidos... Y se las has dado a conocer... A los sencillos... Y cuando usted lo descubre... Y cuando usted lo percibe... Cuando usted lo siente ahí... Eso... Es un motivo de acción de gracias... Para Jesús... Por eso... Quisiera como... Asumir esta bienaventuranza... Dichosos... Los ojos... Que ven... Lo que ven... Y dichosos los oídos... Que oyen... Lo que oyen... Dichosos ustedes... Dichosos los que nos escuchan... A través de la emisora... Dichosos... Los que tienen un corazón... En el que descubren a Dios... Permanentemente... Porque... ¿Qué va a suceder? Leamos esto para arriba... ¿Qué va a suceder cuando usted descubra... A Dios en su vida... En su historia... En sus actos... En sus palabras... En sus sentimientos... Nadie... Te hará... Daño... Algo... Nadie... Te hará... Daño... Algo... Cuando usted tiene a Dios... Metido... En su corazón... Pidámosle al Señor hoy... Que hoy... Nos llame... Pero también... Que renueve ese amor... Que Él nos tiene... Donde seamos capaces... Por su amor... Descubrirlo... Descubrirlo... Allí... En lo más insignificante... En cada detalle... En cada palabra... En cada gesto... En cada acto... Que usted sea capaz... De descubrirlo... Para que cuando le lleguen las dificultades... Para que cuando le lleguen los momentos... Difíciles... Usted pueda ser capaz... De estar siempre por encima de ello... Ser consciente... De que... El mal nunca... Aunque se le acerque... Nunca... Le va a hacer daño... Cuando usted tenga a Dios... En su vida... Amén... Amén.